La valoración general del paciente en Ticare está configurada a nivel provincial y lo realizó un grupo de trabajo que se creó para ello con componentes de todos los centros de la ONCE en la provincia bética, tanto de hospitales médicos quirúrgicos como de salud mental. Está basada en las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson, al ser este el modelo que ha seleccionado la orden. A diferencia de Ticare, no hay que entrar en todas las pestañas, solamente las que tenga alterada el paciente. Es una valoración muy completa, ya que recoge toda la necesidad de los distintos centros, tanto quirúrgicos como de salud mental, y habrá campos que no rellenaremos en nuestro hospital de agudos, como el caso del ocio, pero que en otros centros sí es muy útil. Tiene campos ya precargados para que nos den los valores en las diferentes escalas, ya que esta valoración nos da tres escalas, como son Bartel, Braden y Downton, que nos sirve para detectar el riesgo de caída que tiene el paciente en el hospital. Hay campos que, en la valoración, como por ejemplo este demofiltro, que al activarlo se hacen visibles otros. Y también hay campos como de la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la constante, básicamente, que cuando se rellenan vuelcan a la gráfica. Y hay campos, como es el caso de la inseguridad, de escalas, que es cuando se rellenan el valor de, cuando se rellenan un formulario que se encuentra aparte, cuando se rellenan no vuelca aquí el valor. Lo único que tenemos que hacer es, cuando terminamos de rellenar la valoración del paciente, recordamos que no es necesario entrar en todas las pestañas, solamente la que tenga alterada el paciente, hacemos clic en aceptar. Nos avisará de que se ha guardado los datos correctamente, y nos enseña la ventana anterior. A continuación, lo que deberíamos hacer es dos cosas. Primero, si hacemos clic en el ojo, nos enseña el valor de este paciente en las diferentes escalas. Y para generar el plan de cuidado, la seleccionamos y hacemos clic en planificar.